Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Givanel y hoy vamos a hablar sobre uno de los golpes más efectivos en las pistas de hierba Uno de los golpes más efectivos en hierba es el cortado y hoy vamos a hablar del saque Vamos a empezar enseñando la empuñadura para hacer el saque cortado porque hay un truquito que suelo enseñar y es el siguiente Para coger la raqueta en el saque cortado la ponemos de esta manera Vamos a ponerlo de forma que veamos el marco de la raqueta, no las cuerdas, el marco Vamos a colocar la U de la mano Vamos a colocarla de esta manera aquí, si la podéis ver Y vamos a ir bajando hasta abajo Esta es la empuñadura continental Pero para darle mayor efecto al cortado lo que yo hago y el truco que os quiero contar igual que en el listado, lo muevo un poquito hacia la izquierda para poder darle muchísimo más efecto de cortado por el lado La verdad que uno de los golpes que yo tenía bastante buenos era el saque Y esa empuñadura a mi me ayudó muchísimo ese truquito pequeñito de cambiar un poquito la empuñadura si realmente la podéis entrenar un poco os la recomiendo El segundo paso sería la posición de los brazos La fundamental es la posición de trofeo, la que nos suelen enseñar en escuela pero es real A partir de ahí nosotros ya tenemos cada uno nuestra mecánica y nuestro movimiento Pero lo básico es hacer la posición de trofeo Luego ya se verá lo que nuestro cuerpo nos pida Voy a mover un poquito porque si no sí que es verdad que no tengo espacio para poder enseñaroslo bien Así que voy a mover un poco la cámara Vale, yo creo que desde aquí sí que os lo puedo enseñar mucho mejor Una vez ya tenga la empuñadura cogida que es la continental y la giro un pelín si os atrevéis Nos ponemos de lado Os voy a enseñar solamente la parte de arriba y luego vamos a ir a la parte de los pies Nos ponemos de lado a posición de trofeo Intentamos no bajar el codo, que es uno de los fallos que Laura Gibanel y yo cometo Así que os recomiendo no bajar el codo Para pegar el cortado nosotros tendríamos que golpear a la bola por el lado Lo voy a hacer de frente, por el lado Porque si me veis, por el lado Para pegar cortado tendríamos que golpear por el lado Lictado, plano Esas son las tres diferencias Bueno, os voy a volver a explicar el tema del cortado Por donde tenemos que tirarnos un poquito la bola sería un poquito hacia nuestra derecha Nosotros me veis al revés, pero es hacia la derecha Y golpeamos por el lado Lo vais a ver mucho mejor Yo creo que desde aquí atrás Voy a intentar sacar para enseñaros Vamos a hacer también la posición de pies Ponemos de lado Un poquito de lado Posición de trofeo con la empuñadura cogida Me tiro la bola y golpeo Y luego paso a la punta de la raqueta Hacia adelante y hacia abajo en diagonal Para tirarnos la bola, ¿cuál es el tip? ¿Vale? Cuando empezamos, obviamente vamos a exagerar un poquito el tip Nos la vamos a tirar un poquito hacia la derecha ¿Vale? Lo voy a hacer como si estuvieseis mirándome de normal Me la tiro hacia la derecha para poder golpear con la raqueta Y sacar el efecto hacia el abierto Porque al final, lo que nosotros queremos es que la bola corra Y se abra y vuelva a cerrar Os voy a hacer el ejemplo de tirarme la bola La bola nos la vamos a tirar un poquito hacia la derecha Es cerrar Que cuando nosotros ya cogemos un poquito de recorrido Y no queremos que el contrario lo note Realmente nos solemos tirar la bola parecida Y que no se note mucho donde vamos a sacar Pero cuando estamos empezando a practicar el cortado Sí que lo vamos a exagerar un poquito Y vamos a tirar la bola bastante a la derecha Va a ser por aquí Y quiero que os fijéis donde realmente vamos a golpear la bola ¿Vale? La diferencia del listado al plano es que el cortado Lo que hacemos es cortar la bola por este ladito de aquí ¿Vale? Voy a enseñaroslo Nosotros vamos a cortar la bola por este lado de aquí Para que luego salga hacia ese lado ¿De acuerdo? La bola tiene que hacer este movimiento hacia ese lado Con el efecto que nosotros le demos Lo que tiene que hacer la bola es eso Salir hacia afuera Voy a volver a probar el saque Voy a volver a probar el saque Yo no, 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 no Respiré